¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía Díaz, nuevamente estamos con todos ustedes aquí a través de su canal de YouTube. Hoy te traigo un nuevo video tutorial y en esa oportunidad vamos a ver la función contar.si y la función contar, así como la función contar. Aquí tengo un texto y números de forma conjunta. Si es que yo elijo la función contar, seleccionamos todos los criterios y me aparece un número 4. Esto es con la función contar. Vamos a traerlo aquí. Ahí. Está con la función contar. Eso significa que solamente me está reconociendo los números. 1, 2, 3, 4. Si le consideramos por aquí un 2.05, también me lo está reconociendo como número. Ahora yo quiero que me reconozcas todos aquellos que contienen solamente texto. Entonces vamos a utilizar la fórmula igual contar.si. Le hice rango, ok, seleccionamos todo el rango y en criterio vamos a colocar lo siguiente. abrimos comillas y le damos un asterisco para dar a conocer que es texto. Seleccionamos las comillas y me sale un número 7. Veamos si es cierto. Son 3, 4, 5, 6, 7. Entonces contar.si. Para poder identificar en este caso a todas aquellas celdas que contienen solamente texto. Ahora sí modificamos por aquí y se ha actualizado automáticamente los resultados. Y para poder sumar todos de forma conjunta considerando números y texto podemos utilizar la fórmula contada. Seleccionamos, cerramos y entra. Entonces en total vemos que son 12. Aquí lo indica también recuento 12. Y esta sería la fórmula contar. Tres fórmulas interesantes las que hemos aprendido el día de hoy. No olvides ponerlo en práctica, compartir el video con tus amigos y sobre todo suscribirte al canal. Hasta un siguiente video tutorial. ¡Suscríbete al canal!